Dos coronas a mi madre Madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí Cada ñodía de las madres es muy triste para mí Cada ñodía de las madres crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti A dejarte dos coronas, dos coronas para ti